Le echamos 333 pesos a la maquinita, vamos a hacer tiros de 33 pesos Hoy le tenemos que ganar, ni modo que no, son 333 pesos, vengan Vamos a posarle las medianas 10 pesos a cada una Y un peso a cada una de estas, nomás para que si me sale no sentirme tan mal Así que 333 pesos, 33 pesos al tiro, vamos a ganarle amigos No hay manera de no ganarle el día de hoy con esto Falta esta fresita para llevarnos el bonus, a ver si nos lo podemos llevar rápidamente Ay, rápidamente, primer tiro de 100 pesos, cada premio de este me va a dar 100 pesos Así que o nos sacamos el bonus o llegamos a unos 500 o 600 pesos de preferencia Yo creo que si le vamos a poder ganar hoy, tenemos una apuesta muy fuerte Y vamos a vaciarla amigos, vamos a vaciarla ¿Qué opinas tú Maya? ¿Crees que le vamos a poder ganar o no? Por supuesto, claro que sí A ver si el tacholino nos da la mala suerte ¿Tú qué opinas tacholino, le vamos a ganar o no? Pues yo pienso que si ganas, te invites unas papitas, aunque sean Te las invito, pero mínimo dame la suerte para ganarle Muy bien, ya dijo el tacholín que sí vamos a ganar, así que vamos a seguirle amigos Recuerden que cada premio de este me va a dar 100 pesos Y llevamos uno Las fresitas no llevamos ninguna, pero estos 20, estos 100 De preferencia estos de acá La manzanita pues no la tenemos, ya saben que esa casi nunca Acuérdense que hoy venimos con la cariñosa Maya, ¿sabes que esa se llama la cariñosa? No Te la presento, se llama la cariñosa Mis seguidores le dejaron un comentario de que ese quieren que sea el nombre Así que ese es el nombre que se le quedó Venimos con la cariñosa y la cariñosa es de la suerte Segundo Bien, casi sale el bonus de las fresitas, pero por lo menos fue uno de 100 Mira una fresita acá, no, pero 20 El de 20 pues me recupera casi la mitad de lo que la puesta, así que no está tan mal 33 pesos al tiro, voy perdiendo 70 pesos Ahí recupero, ahí lo recupero, chin De hecho estos chiquitos me dan, o sea los estos, pero en chiquito me dan bien otro de 100 Me dan lo mismo que uno de estos, me dan 20 pesos Así que estos chiquitos 20, estos grandes 20 Y los de 10 pues ya saben, me dan 100 De preferencia que me salgan puros de esos A ver si podemos doblar este Vamos a la izquierda Con ese casi completamos los 100, digo los 300 Chin, no manches, pensé que era mío Pensé que si me lo ganaba, es primero y último que doblo Porque ya saben que siempre pierdo las dobladas Bien, otro de 100 Recupero, tenemos 320 Hoy se gana amigos, hoy se gana Ese no fue fresita, casi amigos, casi la fresita Otro de 100 Este me está saliendo bastante, señal de que, no sé, como que la zona de ahí está intensa Como que de la zona de ahí está por salir Acuérdense amigos, si me sale este son 350 que me llevo con ese premio Otro de 100, chin Casi, casi Buena apuesta amigos, tenemos 10 pesos a cada uno 10 pesos a cada uno 10 pesos a cada uno Empezamos a bajar otra vez, tenemos 269 Y lo recupero Ay no manches, casi Casi me sale el acumulado amigos Ese fue de 100 pero parecía Parecía que iba a salir la fresita Otro de 20 Buenísimo Está dando buenos premios Está dando más premios de lo que esperaba y lo que pensaba Lo sorprendo, dijo que él Seguimos manteniéndonos en 300 pesos a pesar de apostarle 33 pesos por tiro Mira, este me lo paga el doble Ganamos otra vez Uno de dos, a ver si podemos doblar este Está chiquito Doblamos a la derecha Y se me va Llevamos dos perdidos Cero de dos ganados en las dobladas Nada por ahí No hemos bajado casi nada amigos Vamos muy bien Un tiro de estos Un premio de estos Y me recupera Ay y le gano Una fresita amigos Imagínense una sola fresita Que me suelte los premios medianos Con eso ya tenemos nuestros 300 Los cobramos Y ahora si vamos por pura ganancia Tenemos 296 Así que fresita sal ya por favor Imagínense amigos Que me saliera esta fresita Y que me pagaran los premios medianos Y aparte me saliera el bonus No, con eso ya sacaríamos Muchísimo Basiaríamos Yo creo que ni siquiera me alcanzaría a pagar Me quedan 188 Ahora si ya estamos empezando a bajar Pero me sale la primera fresita Ahí está la primera fresita Que opinas de que va a salir Tachelin Las medianas grandes Yo estoy esperando Nomás mis papas Vealas agarrando Yyyy No manches 90 Está bien Recuperamos 90 Me lo pago por 30 Recuperamos 90 pesotes No me pagó las medianas Pero de perdida Fueron 90 pesotes Buenísimo premio Ve agarrando tus papas Tachelin Porque yo estoy seguro Que le voy a ganar A ver A veces Nomás que te aviso Que si las agarras Y no gano Tú las vas a pagar Obviamente Obviamente que sí Las papas son solamente Si ganan Digo si gano Tenemos 188 Amigos Denme suerte Crucen los dedos Vamos a ganarle Vamos a vaciarla Bueno fresita La que nos salió Pero nos pudo haber salido mejor Mira Este premio me dio Más que la fresita Tomo no me quejo Las fresitas son buenas Otro Otro 342 Dos premios seguidos Otro Tres premios seguidos Amigos Tenemos 409 Le vamos ganando 100 pesos Ya íbamos para abajo Ya íbamos perdiendo Íbamos en ciento y tantos Ya tenemos 345 pesotes Vamos a ganarle Vamos a ganarle Hoy sí se le gana Amigos Segunda fresita Chin ¿Cuál fue la que me salió? Esta de aquí Apenas llevamos esta Seguiría esta Luego subía esta Luego subía esta Luego nos va a salir esa ¿De cien? No De veinte Por lo menos De veinte Por lo menos De veinte Este sí es de cien Mira Otro de cien Buenísimo amigos Recuperamos 353 ¿Qué les parece esta apuesta? ¿Les está gustando esta apuesta? ¿Les está gustando este video? Díganmelo en los comentarios Y díganme ¿Cuál quieren que sea el próximo reto? Hoy estamos haciendo una apuesta Más grande de lo normal O sea De lo que hacemos siempre Otro de cien Tenemos que llegar Por lo menos A unos 500 pesos Para podernos retirar Amigos 500 pesos Con una fresita Que me suelte Tres premios de estos Con eso nos vamos La que sea Ni siquiera tiene que ser esta La que sea Que me dé 300 pesos Con eso me voy Bueno Siempre y cuando Acá tenga algo de ventaja Porque si no tengo nada Y Me salen 300 Cuando Ahí está otro cien ¿Otros? ¿Otros? No Ah Este fue de veinte Tenemos 222 Lo que nos dice Que en dos tiros Nos va a salir algo bueno Mira Otro de cien Buenísimo A ver el segundo tiro A ver si es cierto Y nos va a salir uno de veinte Ya Ni modo Por lo menos Recuperamos nuestros 300 Oye Tiene mucho que no dar rebotes O si Casi nunca dan rebotes Estas maquinitas Yo no sé por qué Deberían de dar más rebotitos Dicen que cuando sueltan rebotes Es cuando Mira me lo paga el doble Dicen que cuando suelta rebotes Es cuando ya va a dar el bonus De las cinco fresitas Pero yo creo que no es cierto Amigos Yo creo que Es a la suerte Si te salen rebotes Pues Qué suerte tuviste Porque casi nunca sueltan Tenemos 244 Vamos bien O sea voy perdiendo pues Pero Voy perdiéndole Voy perdiéndole 102 Pesitos Casi nada Fresita 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 Amigos Sacamos la segunda Fresita A ver si esta si me da Las medianas Por diez y por veinte Normal pero Y bueno 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 Estas Tres mil 658 millones Trillones de luces Nos pueden salvar Amigos Primer Primer de cien Uno chiquito Otro chiquito Vamos 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 Más luces de cien Más luces de cien 166 Bueno amigos No fue tan mal A 186 pesos Con esta fresita Con esto Llegamos a 404 Pesotes Buena fresita No fue la mejor Pero Estuvo mejor Que la anterior Ya vamos progresando Esta me dio 90 Esta me dio Casi el doble Y a la próxima La próxima Esa es la buena Amigos La próxima Es la buena 312 Vamos ganándole Si yo me retiro En este momento Ah no Es cierto Le eché 333 Si yo me retiro En este momento Estaría Perdiéndole Por eso No me voy a retirar Hasta ganar Amigos Hasta ganar Ya me salió Esta de aquí Ya me salió Esta de acá Se cruzó Se pasó Esta de acá Se cruzó Para acá Tiene que salir Ahora si Esta Vamos así Fum 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 Hasta arriba Hasta arriba De hecho Ya tiene un rato Hace el rato Me estaba dando Este cada rato Y ya no me lo está Queriendo dar Tenemos 147 Estamos empezando A bajar ¿Qué está pasando? Me está dando Puros premios Chiquitos Amigos Puros premios Chiquitos Ya me está Empezando a dar O será Porque ya me va a soltar El premio mayor O será Porque ya nos va a dejar Perder Espero que no sea La segunda opción Ve nomás Otro Manzanita Otro Chiquito No amigos Esta máquina Está a punto De reventarlo Espero que me toque A mí Por favor Ay Menos mal Amigos Me quedaban 21 pesos Nos acaba de salir Una fresita Por 15 Por 30 A ver que sale Y mis papas ¿Qué? Y otra vez Tranquilo Tacholin Ahorita apenas Estamos recargándola Estamos recargando Mira Pues Pues Tacholin ¿Yo qué hago? Pues mira Y ahí está Y recupero Buenísimo amigos Estamos haciendo La remontada Íbamos en 20 pesos Tenemos que sacar Para las papas Del Tacholin Manches Ya hasta me las hubiera acabado Pues sí Te dije que las agarres Que voy a ganar Y no me crees Mira Ya recuperé mis 232 Agárralas Agárralas Ahorita Ahorita de aquí Las vamos a pagar Me espero ¿Por qué? ¿No traes dinero Para pagarlas tú o qué? No traigo dinero No traes Ah pues ahorita le ganamos Ay no manches Casi Me volteé Y justo iba a salir Recuperamos los 300 Amigos Qué buena Estábamos a punto De perderlo Ya hasta me estaba Poniendo triste Le echamos 333 Tenemos 222 Uff amigos Esto se puso tenso Cuando me quedaban 20 pesos Yo dije no Ya Ya valió Pero alcanzamos A recuperar algo Fresa 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 Chin Llevamos una vez Esta de aquí Dos veces Esta de acá Vamos a ver Cuál sigue La próxima ya Tiene que ser esta amigos Otra vez estamos En 83 Con eso Con eso Ya te hubieras mejor Comprado tus papas Con eso ya te hubieras Comprado tus papas Pero vas a esperar Que yo gane Verdad? Tengo que esperar Que ganes Para que te invitan Las papas Amigos Me quedan 57 pesos Deseenme suerte Crucen los dedos Por favor Vamos a ganarle ya Hijo de su madre Son 44 pesos Este puede ser El último tiro amigos Este puede ser El último tiro amigos Pero recuperamos 100 Bien 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 Buenas remontadas Buenas remontadas Buenas remontadas Me quedan 47 Otra vez Me va dejando caer Pero cuando ya estamos A punto de morir No salva amigos Y este si No me va a salvar Amigos Me quedan 18 pesos Vamos a jugarle Con la cincona A ver si así No suelta algo Amigos Le eché 333 pesos Intentamos ganarle El día de hoy Lo perdimos Todo Todo Me quedan 8 pesos Tacholín Yo creo que no me van a alcanzar Tus papas Y ya entonces ¿Qué hago? Pues agárralas 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 No le hace Ahorita Ahorita sale Mira Todavía no se pierde todo Últimos 4 pesos amigos Decirme suerte Que con este tiro salga El acumulado Para recuperar De perdiz Los 350 Recuperamos 10 Y Y nos va a salir Sandía Recuperamos 2 Hacemos la salvadora Y se nos acabó Amigos Se nos fueron 333 pesos El día de hoy Aquí Por tu culpa Tacholín Te dije que las agarraras De agárralas De agárralas Ahorita la Magic Te las paga Lo intentamos amigos Le echamos 333 pesos No le pudimos ganar Vamos a ver Si le echamos Un poquito más A ver si ya sale algo Si no Pues ni modo Hoy nos toca perder Pero espero que no Hoy toca ganar Bye